importante y no de tipo sistémica como ocurre con la atropina y la escopolamina cuando vimos los derivados o los alcaloides de las solanáceas. Muy bien, el origen entonces la atropina o giosiamina se encuentra en la planta atropa belladona o belladona de la natura estramonio llamado toloache o estramonio, la escopolamina giosina que habíamos visto un poco la pasada y empezando de nuevo para que no haya problemas. Se encuentra en el gianciamus niger o veleño o veleño negro también como se define. Aquí tenemos la estructura química de la atropina, del drogudo, del infratropio y del pirotrópico. Ya acciones, digamos, farmacológicas y mecanismo de acción, la liberación de la aceticodina, la origen a contracciones de la musculatura grisa y secreción de las glófulas sustentosas a través de la inflación de los citores muscarínicos. Esto está hablando de la aceticodina, o sea, alguna persona que se pone a pintar o se pone a fumigar copaigón o lo que sea, aumenta la concentración de la aceticodina y si es asmático le viene una crisis asmática terrible. Por lo tanto, habrá que frenar la acción de la aceticodina a nivel de los bronquios, sobre todo la musculatura lisa bronquia. Los estímulos desencadenantes pueden ser variados. Inhalación de partículas, gases, aerosoles, aire frío y aire caliente pueden ser los desencadenantes de la liberación de la acetilcolina y la producción también de la reacción antígena. Bueno, los fármacos anticolinéticos de tipo antrofílico bloquean, seguimos adquiriendo gente, ahora sí, muchísimo. Ya, bloquean competitivamente la acción de la acetilcolina mediante la administración por vía inhalatoria y es posible aumentar las concentraciones localmente minimizando los efectos secundarios propios del bloqueo mascarina. La broncodilatación ocurre sobre todo en los bronquios grandes y medianos, mientras que es mínima en los bronquiolos, lo que implica una gran variabilidad de la respuesta terapéutica con respecto a esta patología que se conoce con el nombre del coctelado también enseguida bien. El bloqueo colinérgico entonces reduce la secreción bronquial, aunque las consecuencias son variables. En situaciones de bronco real es difícil limitar las secreciones, pero la densificación del punto puede hacer más difícil la extensión. Esto también es importante tener presente, porque obviamente que el bloqueo colinérgico que se lleva a cabo a través del glóbulo del glatropio, del glatropio, permiten que también las células, las glándulas mucosas, eviten de secretar de un moco, digamos, fluido. Por el contrario, se densifica, lo que puede hacer mucho más difícil la extensión de la cantidad de mocos que se acumula en la vía respiratoria. El tono colinérgico es mayor en la enfermedad pulparo-cultiva crónica que en el asma. Recordemos que esa enfermedad pulparo-cultiva crónica está representada por la bronquitis crónica y el hefisema. En el asma, el componente bronco constrictor es la liberación de histamina o leucotrienos, que ya habíamos hablado un poco acerca de este hecho también, que vamos a volver a ver cuando veamos. Hay frente a los cuales los fármacos articolinérgicos son ineficaces. Recuerden que ya con ustedes hemos visto los salicilatos, la aspirina, es la que produce ese problema de la vía de los leucotrienos. Bueno, el bromuro de hiperatrópio es un derivado paternario isopropílico de la antropina y ahí tenemos la estructura química del bromuro de hiperatrópio. Sigue entrando gente. Por lo que atraía esas malas barreras geológicas, pudiéndose describir como una forma tópica de antropina. Se administra por vía inhalatoria, menos del 1% atravesa el epiterio crónquial y los niveles de sanguíneo son inapreciables. Por lo tanto, no tienen acciones de tipo sistémica, como por ejemplo podríamos mencionar la taquicardia, podríamos mencionar, digamos, la sequedad de la boca, del estreñimiento que pueda llegar a producir, de la hipertrofia de próstata que obviamente los antibuscarínicos de administración oral pueden llegar a provocar, mientras que el crómulo de hiperatrópio no producen estos problemas. Solo alcanza los bronquios en un 10% del total inhalado, el resto se deglute, pero su escasa porción hace que la mayor parte se elimine a través de las heces médicales porque tampoco puede, digamos, absorberse. Bueno, hay un chat, dice, no vimos este tema ya. Sí, les dije que en un principio habíamos visto y estábamos repasando esto. Ya lo hemos visto, pero no de manera completa, creo que ha quedado en algún lugar, no estoy muy seguro, pero sí, si no lo pasamos a otro. No sé, compañera, usted que ha escrito eso en el chat. No sé si hemos terminado, no me recuerdo eso, pero me parece que no terminamos este tema, sino lo comenzamos. No sé si alguien quiere opinar al respecto, porque hay un chat que eso es lo que leí. ¿Alguien me puede contestar? No, doctora, está bien, puede continuar. Está bien recordar. No, no, pero no sé si todo, sino comienzo, o sea, no sé si está todo. Eso es lo que quiero decir. Ahí tiene cada diapositiva. Bueno, de cualquier manera, vamos a mirar un poquito de esto, que no es muy amplio el tema. Por ejemplo, no atraviesa la barrera hematoencefálica también, por eso no provoca acciones centrales. Lo mismo que ocurre, todo lo que ocurre, digamos, tanto como la escopolamina, como la atropina, si ella pasa la barrera hematoencefálica. La dosis inhalatoria es de 40 a 80 kiligramos, que produce una broncodilatación comparable a 0,15 miligramos por día oral, pero con una concentración plasmática de mil veces mejor o menor. El efecto broncodilatador máximo se obtiene al cabo de una a dos horas de la inhalación, que el 80% se observa ya a los 30 minutos. La duración total es de unas seis horas, por lo que se administra cuatro veces al día. Esa es la recomendación. A diferencia de la atropina, el hidratropio, por bien inhalatoria, no modifica el volumen de las propiedades viscoelásticas, es decir, no seca mucho la secreción local, sino es difícil expulsar las secreciones si se seca mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que está advirtiendo ahí y no deprime el aclaramiento oposilial. No origina efectos anticolinéticos sistémicos, como se queda de la boca, que ya estaba explicando, visión borrosa, represión linearia, y los efectos secundarios son muy infrecuentes. En el asma bronquial, el grumodulo de hidratropio es menos eficaz que los beta-2 adrenérgicos, pero puede ser un cuadriubante de estos, particularmente en el estatus asmático. En pacientes con bronquitis crónica y enfisema, el grado de tronco de hidratación y la duración de la acción del hidratropio son similares a los agonistas beta-2 adrenérgicos. Y ahí está la bibliografía y como usted, era un temita corto. Entonces, valía la pena, digamos, pegarle una pequeña repasada. Bueno, ya además yo ya había advertido ese hecho también antes de comenzar. Bien, nos deshacemos de este tema y compartimos nuevamente otras diapositivas que tienen que ver con otros medicamentos que tienen que ver con la prevención del asma bronquial. Bien, vamos a compartir este otro tema que se encuentra dentro de los bloqueantes de la liberación de los mediadores que generan, digamos, el asma bronquial. Ahí tienen ustedes entonces estos bloqueantes de la liberación de mediadores como el cromoblicato episodico y el nero cronilo. El que más hemos tenido, porque después llegó a desaparecer, es el cromoblicato de sodio, un excelente medicamento que desapareció de las farmacias, venía del Brasil, obviamente. Nosotros no tenemos industrias que fabriquen muchos medicamentos. Y cuando el ministerio ve conveniente, los hay. Bueno, en la historia, el cromoblicato de sodio fue sintetizado en 1965, aunque carece de capacidad broncodilatadora, por eso no sirve para la crisis de asma, sirve para prevenir el asma, no para la crisis. Inhibe el broncostrasmo inclusivo por antígenos. Fíjese lo que dice, aunque carece de capacidad broncodilatadora, no es un broncodilatador, no se puede usar en la crisis dramática. Inhibe, sí, el broncoespasmo inducido por los antígenos, así como también la liberación de vitamina. O sea, evita la liberación de vitamina, que se realiza por una célula denominada mastocito o célula cebada del tejido conectivo a nivel pulmonar. Y otros autacoides por mastocitos sensibilizados al correspondiente alergeno. Aquí tenemos la estructura, es un compuesto tricíclico, el cromoblicato disódico. Y también tiene acciones a nivel centenar, que vamos a ver también un poco más adelante. Efecto farmacológico, la acción más importante del cromoblicato disódico implica la inhibición de la desgranulación mastocitaria, es decir, el mastocito-fecícito plasma tiene muchos gránulos de mediadores químicos, por ejemplo, está la histamina, la celotermina, el factor quimiotáctico, eosinófilo, y un montón de mediadores químicos. Mediante una variedad de estímulos, incluyendo la interacción con la química o glucurina, que es celular y el antígeno específico. Reduce la liberación de histamina y otros contenidos creatulares, así como de la producción del eucotrieno. Entonces, explicamos también aquí cuál es la función en realidad del cromoblicato disódico, estabilizar la membrana del mastocito, evitando la desgranulación, que salgan esos gránulos que contienen mediadores químicos y que son los que actúan provocando el broncoespasgo, por ejemplo, en el caso de la histamina, y obviamente también la liberación de los leucotrienos. Concentraciones bajas de 100 nanomoles de cromoblicato disódico pueden suprimir por completo los efectos activadores de los pérdidos quimiotácticos sobre neoprófilos, eosinófilos, conocidos en los seres humanos. El neocromilo produce acciones similares con concentraciones menores. Los efectos terapéuticos más importantes del cromoblicato son profilásticos, vean ahí que está más claro, son profilásticos y no sirven para la crisis de la vida de edad. Y parecen el resultado de la inhibición de la liberación de la vida de los respiratorios por varios tipos de edad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una persona, un joven, un niño, un adulto, lo que sea, que de hecho ya sabemos que tiene asma bronquial, como médicos podemos decir, ahora que no tiene crisis hepática, podría consumir el neocromilo o el cromoblicato disódico, durante varios meses, no como manera preventiva, y cuando aparezca cambios climáticos o lo que desencadene su asma, entonces no le va a venir más. Y en algunas ocasiones, incluso por maduración, si se quiere, de las células toxitarias pulmonares, puede desaparecer de manera definitiva el asma bronquial. Vuelvo a repetir, no es un medicamento que tampoco ocurre, solamente actúa antropiáticamente, pero la maduración del mastocito hace que sea mucho más de su membrana, y puede ser que ese paciente, que en un principio era asmático, deje de tenerlo para siempre. Aquí tenemos el neocromilo, para la instalación. ¿Sí? La imagen se quedó en historia. En historia no ha avanzado nada, vamos a ver eso también. Aquí. Y a ver, vamos a ver de nuevo esto. Ahí está la diapositiva de historia. Voy a agrandarla. Ya, este, me dicen si ya, digamos, se mueve la diapositiva. ¿Se mueve? Sí, ahora sí, doctor. ¿Son ustedes los que me tienen que decir? Porque aquí, digamos, yo tengo las imágenes que sí se mueven. Sí, doctor. Les estaba mostrando el neocromilo, digamos, digamos, la presentación, si se quiere, el neocromilo. Y ustedes pueden ver que, entonces, aquí está el recipiente o el areosol. Bueno, muy bien. Absorción, destino y excreción. Entonces, se absorbe el 1% de la dosis porque se utiliza por vía inhalatoria. Para el asma, se recomienda la vía inhalatoria usando soluciones de optimizadas por un areosol o un necrutizador. La distribución de la droga en el pulmón y el grado de absorción sistémica depende de la técnica de inhalación que ya les he mencionado en alguna oportunidad donde se ubica el areosol en la boca y hay que extender el cuello para rectificar la vía aérea. Entonces, en las mejores circunstancias, se produce una absorción sistémica de un 10% o menos de una dosis de tromoblicato. Las concentraciones máximas plasmáticas se producen a los 15 minutos de la inhalación y la vida media es de 45 a 100 minutos. La vida media después de la alimentación intravenosa, que es la otra forma de poder aplicar el medicamento, es de alrededor de unos 20 minutos. En lo que se refiere a... Perdón, se pasó la diapositiva o no volver para atrás ya. En lo que se refiere, digamos, a la toxicidad, por lo que en realidad es bien tolerado, las reacciones adversas son infrecuentes, pero pueden incluir broncoespasmo como cualquier medicamento. Los medicamentos generan reacciones alérgicas y esto que sirve para mejorar el asma puede federar también problemas en ese sentido. Puede también producir dosis, glancias, edema laringio, tumefacción y dolor, digamos, articular, angioedema, cefaleas, reducciones y náuseas. Eso siempre y cuando el medicamento no sea muy bien aceptado por el paciente. Para adugidos, el cromodicato de sodio para inhalación viene con el nombre de INTAL, por lo menos así se veía en el comercio. Y fíjense que vienen cápsulas que contienen 20 miligramos de la droga finalmente pulverizada y qué es lo que hay que hacer con esa cápsula que la tienen ahí de color rojo y amarillo. No es cierto, puede venir de cualquier color, pero de ese tipo de cápsulas como son cápsulas digamos blandas, vamos a separar ambos dispositivos, el amarillo del rojo y ahí va a contener la droga finalmente pulverizada que hay que mezclar con agua destilada y ponerla en un nebulizador para realizar digamos ese tipo de tratamiento. No es para tomar porque no se absorbe el medicamento por vía oral. Estas cápsulas no sé por qué vendrán las presentaciones en este tipo de envases que generalmente son cubiertas para evitar la acción del ácido clorhídico sin embargo en el cromodicato de sodio no se debe de tomar el medicamento no se absorbe y no funcionaría. Entonces hay que abrir a la cápsula ahí dentro hay un polvo se mezcla con agua destilada y al mezclarle con agua destilada se hacen las reutilizaciones pero también viene en colivio para aplicaciones digamos oftalmológicas cuando hay reacciones de tipo alérgica antiel o clara. Muy bien y de dónde fue extraído el tema también y vamos a dedicarnos a otro fármaco que pasamos a pasar también a través de las diapositivas y de la ola virtual bueno vamos a ver este otro medicamento que es el ketotifeno bueno ahí tienen el título el fumarato de ketotifeno es otro medicamento que sirve para el tratamiento preventivo no es cierto del asma bronquial y vamos a ver de qué se trata bueno el fumarato de ketotifeno es un antihistamínico H1 recuerden que hay H2 que generalmente se usa para el tratamiento de las úlceras gastrodenales ya hemos visto no es cierto en capítulos correspondientes a la farmacología del aparato digestivo aquí estamos hablando de un antihistamínico H1 que inhibe la desgranulación frente a algunos estímulos ni su acción ni su eficacia son en conjunto comparables a la de el tromoblicato pero la administración prolongada consigue prevenir y reducir la incidencia de acceso reumático digamos perdón asmático de carácter aléctrico y disminuir también la necesidad de utilizar otros medicamentos cuando haya crisis de ama esto no sirve para la crisis de ama sirve solo para la prevención y quiero además advertir que al ser un antihistamínico H1 van a provocar algunos problemas que ustedes deben de saber primero si le dan a los adultos que no sea adultos que están conduciendo movilidades porque se van a dormir porque cualquier antihistamínico H1 genera sueño que quede claro entonces igual a los niños y ese niño que van al colegio en el colegio van a tener demasiado sueño y el otro gran problema que toditos los antihistamínicos H1 así vengan en antidepresivos o lo que sea siempre estimulan el apetito entonces la combinación de sueño además el que se incremente el apetito hace que la gente por ejemplo cuando tiene un niño con asma que lo sienta frente al televisor de traer una bolsa de palomitas de maíz de pororol que sea digamos alguna golloría es el niño para mirando comiendo porque estimula el apetito cualquier antihistamínico H1 y como el fumarato de ketotifénico es un antihistamínico va a generar efectos adversos no es cierto que aumente de peso sujeto que está recibiendo el medicamento porque tienen que hacerlo durante alrededor de 9 meses para que funcione bien no es un tratamiento de un día y también por el otro lado provoca sueño sueño y hambre obviamente obesidad como resultado de de tomar otro fármaco digamos agonistas beta 2 o corticoide es preferible al registrar este medicamento de manera preventiva y cuando pasan esos meses de tratamiento puede ser que ya nunca más devuelvan la crisis tan poco asmática el comienzo de su acción es lento alcanzando su máximo efecto tras varias semanas de tratamiento fíjense aquí dice tras varias semanas de tratamiento ya les he dicho que ese tratamiento en los niños tiene que ser mínimo 8 meses a 9 meses para que pueda superterse el medicamento de sucarato de ketotifene ya la farmacocinética a diferencia de cromo del medicato se absorbe bien por vía oral eso sí se puede dar esa vía tiene jarabe tableta y demás bueno la dosis habitual es de 1 a 4 miligramos dos veces al día según la intensidad y el cuadro de la tolerancia venía digamos con el nombre de SADITEN este medicamento no sé si seguirá viendo con ese nombre bueno dentro de las reacciones adversas las reacciones adversas más frecuentes son la sedación o sea el hecho de dormirse la somnolencia sobre todo al principio del tratamiento por lo que es recomendable empezar con dosis pequeñas por la noche y puede producir también se queda de la boca ligero pérdico y a un aumento de peso de lo que me estoy diciendo así que ¿por qué se debe de edad de noche este medicamento? porque si produce sueño normalmente los seres humanos tenemos sueño en la noche entonces se queda durmiendo y no va a estar comiendo cada rato yendo a la heladera o mirando pelo o viendo digamos comiendo además si eso se trata de un niño por lo tanto mejor dárselo de noche y evitar de darle coloría porque si no va a aumentar el peso y va a generar la obesidad porque no es un día ni una semana ni dos semanas de tratamiento son ocho meses por lo menos digamos que debe de dar bueno indicaciones aunque es útil en el tratamiento de la rinitis alérgica solo o asociado al cromotricato su papel en el tratamiento del asma moderado sirve para asma tiqueras especialmente en niños y en adultos que no toleran o que no pueden utilizar digamos en la terapia final ahora vamos a ver que han y le ocurriendo es un poquito car alrededor de 10 o 11 pesos que la respuesta cada tablet y depende también de la tableta ¿no? entonces bueno en 10 minutos se nos acaba el uso actual los leucotrienos particularmente muy activamente en los diferentes fenómenos de broncoconstricción hiperreactividad celular exilación infiltración celular e hipercituación bronquial el Safi Blue Cat es un antagonista específico de los receptores de los leucotrienos recuerden que cuando vimos AINES vimos la vía de la lipooxigenasa pero también que hemos visto la vía de la ciclooxigenasa que será el centro de los AINES entonces aquí cuando estamos hablando de los antileucotrienos es de la vía de la lipooxigenasa entonces vamos a seguir adelante en especial los sisteinil leucotrienos que es el leucotrieno C4 y el leucotrieno E4 han mostrado eficacia en el asma experimental y en el asma clínico crónico mejorando diversas manifestaciones clínicas sus efectos son aditivos con los antagonistas de los digamos receptores de tarroja de México como el salbutamol fenoterol que se puede combinar digamos los antileucotrienos como el sáfidruzcán aquí vamos a ver ese hecho fíjense ustedes que les dije que a partir de los lípidos membranales entonces se forma el ácido alacidónico por medio de una enzima voy a señalar el puntero a colores aquí tenemos el ácido alacidónico esta es la estructura química del ácido alacidónico y a través de una fosfolipasa los lípidos de la membrana los fosfolípidos sobre todo el ácido copatídico y demás cuestiones va a formarse este ácido alacidónico y ese ácido alacidónico va por la vía de la lipoxigenasa y por la vía de la ciclooxigenasa donde tenemos la epoxigenasa citotromo B450 la prostaglandina H sintetasa o ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2 y los radicales libres se desprenden de este ácido alacidónico entonces aquí está la vía de la lipoxigenasa que vamos a ver en la siguiente diapositiva seguimos con el ácido alacidónico esta es la vía de la lipoxigenasa entonces y aquí tenemos no es cierto la vía de la ciclooxigenasa también se denomina prostaglandina sintetasa entonces esta lipoxigenasa transforma al ácido alacidónico en 5 hidroxy peroxy eicotetra enoico ya les dije que esa era la sigla la cual va a generar por una deshidrasa que es una enzima el eucotrieno A4 y por una hidrolasa el eucotrieno B4 y la glutatión sulfotransferasa los eucotrienos C4 D4 y E4 y aquí están esos benditos leucotrienos que provocan broncoconstricción y entonces al darle medicamentos como el Zafir Luzcat bloqueamos la formación de estos leucotrienos que son los que generan A4 recuerden además que la aspirina al tener una acción irreversible sobre esta ciclooxigenasa si bloquea esta ciclooxigenasa entonces el ácido aracidónico no puede irse por esta vía y entonces se vuelve y va por la vía de la lipoxigenasa por eso que la aspirina puede provocar crisis asmáticas no generalmente los demás porque la aspirina a diferencia de los demás bloquea de manera irreversible y eso hace posible no es cierto que la aspirina genere asma bronquial no en todos los pacientes amáticos pero con una buena proporción ahora los cisteinil leucotrienos derivaban de los fosfolípidos de la membrana el primer paso lo constituye la liberación del ácido aracidónico por la acción de la enzima citoplasmática llamada fosfolipasados que ya mencioné que puede ser bloqueada por los corticoides que vamos a ver tanto más adelante el ácido aracidónico liberado se transforma en leucotrieno a 4 por la acción de la enzima 5 lipooxigenasa en la conjugación con la proteína activadora aquí tenemos la proteína activadora de la fofolipasa como pueden ver aquí la P proteína la A activadora y la F y la L fofolipasa como pueden ver ahí no es cierto entonces ahí tenemos este hecho tan bueno muy bien continuamos entonces con la siguiente diapositiva ahora sí ya la conjugación entonces del leucotrieno A4 con la aglutación cataliza la enzima leucotrieno C4 5 sintetasa dando lugar a la formación del leucotrieno C4 y polihidrólisis de los productos del leucotrieno D4 y del leucotrieno E4 estos compuestos ejercen sus acciones biológicas al activar el sector de los cisteinil leucotrienos como pueden ustedes observar ahí en la diapositiva bien cambiamos de diapositiva el tipo 1 el cisteinil leucotrieno 1 el sagil local y el monte local son antagonistas específicos de los receptores de la cisteinil leucotrieno 1 el cileutón inhibe las 5 lipooxigenasas y por lo tanto la síntesis del leucotrieno fíjense que hay una diferencia entre el sagiluscat el monte el cileutón el cileutón inhibe directamente la enzima lipooxigenasa que genera la formación de los leucotrienos mientras que el sagiluscat y el monte el cileutón son antagonistas específicos de los receptores ¿no? cisteinil y leucotrienos 1 estos fármacos reducen entonces la hiper reactividad ronquial y mejoran entonces las manifestaciones clínicas del ácido las más desencadenadas por el ácido acetilsalicílico ahí está lo que le estaba diciendo parece ser particularmente sensible a este grupo de fármacos o sea si alguien tiene un paciente al darle una aspirineta le genera una crisis de asma ¿no? estoy hablando de una aspirineta que es la la que con menor dosis viene porque si es una aspirina también está lo mismo simplemente que sea una pizca de aspirina provoca asma entonces estos son los medicamentos que ya administración y dosis el sáfibucat es eficaz por día oral a dosis de 20 miligramos por veces por día el monte es eficaz administrando por día oral a dosis de 10 miligramos ¿no? a la hora de acostarse y el cileutón que se que bloquea digamos la enzima cicoleucotrieno la hipoxigenasa perdón se administra por día oral a dosis de 600 miligramos cada 6 horas y a la toxicidad el cileutón provoca incrementos de los pibeles cédicos de alanina aminotransferasa que deben ser monitorizados durante el tratamiento con este paso el papel de los modificadores de los leucotrienos en el tratamiento del asma no está todavía bien definido hay autores que consideran una alternativa a los glucocorticoides inhalados en el asma leve o persistente sin embargo en el asma moderada a severa debido a su menor eficacia no puede utilizarse como terapia subjetiva de los corticoides aunque si puede servir como un tipo adivante para reducir la dosis de los corticoides que eso también no deja de ser interesante porque evitaría la aparición de pusing o provocado por los corticoides o incluso la osteoporosis muy bien con esto hemos terminado esta parte y vamos a continuar no es cierto porque pronto se va a acabar el zoom también vamos a comenzar con los corticoides como parte del tratamiento del asma cronquial vamos a buscar esa diapositiva enseguida un segundito a ver si no se nos acaba con los corticoides con los corticoides ahora vamos a hablar de los glucocorticoides bien ¿qué son los glucocorticoides en realidad? son sustancias provenientes del ciclopentano pedido fenantreno secretadas por la corteza suprarenal donde tenemos el más importante y de manera natural el cortisol y que se libera en situaciones de estrés y además tiene actividades muy importantes como retenedoras de sal y agua elevando la presión arterial por un lado y por el otro lado los glucocorticoides lógicamente que son los mejores antiinflamatorios los glucocorticoides los glucocorticoides los glucocorticoides los glucocorticoides los glucocorticoides